¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mandy, hoy les voy a enseñar cómo hago mi corte shaggy en casa. Es muy sencillo, yo creo que cualquier persona se lo puede hacer. Lo único que vamos a necesitar es una tijera y una peinilla. Primero vamos a empezar separando el cabello por secciones. Ustedes traten de que quede la división lo más recta posible. Yo solo voy a tomar la parte de arriba y voy a recoger el largo porque no lo quiero tocar por ahora. Les tiene que quedar algo como esto. Luego, cuando ya tenemos nuestra sección dividida, procedemos a hacer una colita hacia adelante. Y ya estamos listas para cortar. Yo me estoy cortando súper poquito porque literal solo estoy retocando el corte, pero si tú lo tienes más largo sí tienes que cortar unos deditos más. Nos quitamos la colita para ver cómo está quedando y si ves que todavía le falta, pues te la vuelves a hacer. Yo les aconsejo que vayan de menos a más siempre. Es mejor cortarte a poquitos que cortar el mechón demasiado y luego estar arrepentida seis meses. Ahora lo que vamos a hacer es una división tipo triangulito en la sección que ya estábamos cortando. Esto es para darle aún más volumen al frente. Un truquito que yo uso siempre es comenzar las líneas justo donde se me curvean las cejas. Le doy unos cortecitos vertical para que no se vea tan recto y así le quito un poquito de volumen al final. Y bueno, ahí tú vas viendo si lo quieres más corto o más largo. Yo definitivamente lo quiero más corto, entonces hago otro triangulito dentro de la sección que estaba cortando. Y repetimos el mismo paso. Ahí ya podemos ver cómo va quedando la forma del corte. Si sientes que te quedó faltando, pues vuelves y te haces la colita y vuelves y cortas. En este corte la gente siempre suele usar mucho el capul corto. A mí no me gusta mucho cómo se me ve, pero si a ti te queda lindo y te hace sentir segura, pues dale. Les voy a mostrar cómo se corta la capul por si te la quieres hacer también. Obviamente tú tendrías que cortar un poquito más si la quieres bien corta, pero es básicamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar una sección pequeña del cabello con la forma del triangulito y darle un giro de esta forma. Esto lo que va a hacer es que quede más largo a los costados y más corto en el centro. Y se repite el paso sacando otro mini triangulito de la sección que acabamos de cortar. Giras y cortas. Aquí ya me puse crazy y dije, pues ya que estoy aquí me corto también las punticas muertas del largo. Pero miren que es lo mismo, es simplemente hacerte la colita hacia adelante y cortar. Si tienes el cabello muy recto y quieres hacerte este corte, te recomiendo que hagas este paso de primero y cortes bastante. Eso te va a sacar muchísimas, pero muchísimas capas. Acá simplemente estoy repitiendo los pasos hasta que ya me sienta conforme con el volumen. A mí me gusta que quede como paradito el pelo, como no sé, como estilo anime. A mí me encanta eso. Y listo, eso sería todo. Así queda nuestro corte Shaggy, espero que te haya gustado. Lo más chévere de este corte es que cuando te lo recuebes con una colita parece que lo llevaras corto. Entonces es como tener lo mejor de los dos mundos. Y pues nada, suscríbete, dale like y comparte si te gustó. No olvides que tengo más redes sociales, te las dejo en la cajita de la descripción. ¡Chau!